Música Como decía el compariel, no expreses nada de nadie porque siempre falla La realidad de la vida, y no queda otra salida, más que ponerte a buscarla El karma viene y se va, el solito es quien se encarga de cobrar las deudas El tiempo te da razones, y las guitarras canciones, son letras para cantarla Siempre rico aquí es el tema, el mismo dilema, vale el corazón, no vale el dinero que tengas Sáquenme las cuentas, resumiendo el tema, el dinero no trae felicidad, trae problemas Vénganse abusados, no andan tan errados, mejor me relajo y con un pecat en la mano Le sigo cantando Música Odio las humillaciones, también las traiciones Para que le sigo lo demás, son corrientradas Amor por dinero, falsas amistades Para que te sirven, si al final todo se acaba Si sirve el consejo, que me dio mi viejo Valora a la gente que nunca te dio la espalda Cuando no eras nada Dijo te sirve el consejo, que me dio la espalda